Hasta esta casa, a medio construir, llegaba el túnel de 1,5 kilómetros que permitió la fuga del capo Joaquín el Chapo Guzmán Loera de la prisión de máxima seguridad altiplano 1 en el central estado de México. El túnel, una línea recta desde el penal por donde escapó anoche, el líder del cartel de Sinaloa contaba con tubería para ventilación, alumbrado y una motocicleta adaptada sobre rieles que al parecer fue usada para sacar la tierra. Tal y como se puede constatar en estas imágenes, paredes de ladrillo y un depósito de agua en el techo de este inmueble permitieron disfrazar la intensa actividad que debió suponer cavar el túnel y los campos cercanos volvieron invisible el traslado de tierra extraída. Agentes de la Fiscalía revisan la casa y mantienen un cerco a varias decenas de metros con vehículos del Ejército y de la Policía Estatal. Ninguno de los pobladores se ha acercado a esta zona a la que se llega tras recorrer brechas de lodo. Asimismo, en las carreteras cercanas hay retenes en los que los agentes policíacos revisan vehículos al azar y en la zona no hay señales de telefonía celular. Los vecinos asoman desde sus ventanas, salen y observan, pero todos callan. Solo Jorge, un adolescente que hace compras de cigarros y dulces para los soldados y policías que vigilan las afueras de la cárcel, se atrevió a comentar el hecho. Todos tranquilos, casi nunca hay policía acá afuera, nomás hay los de la entrada. Yo antes aquí pasaba en el camión. Desde el punto más alto de una loma a la distancia, el reclusorio ocupa el panorama. En sus alrededores se ha desplegado una extensa vigilancia con decenas de autos, patrulla y vehículos militares. Todos en busca del Chapo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!